Tenemos que hablar también de cómo va a seguir este lobo. Hey guys, ya hicimos nuestra investigación con la vida en semanas y el self canvas. También utilizamos el affinity map para diseñar una solución para ayudarnos a crecer. Y es hora de tomar la acción, llevarlo a cabo y pasar a la etapa de testeo. No sabemos si todo lo que hemos puesto en nuestro mapa de afinidad va a funcionar. Es solamente una hipótesis. Solo poniendo en práctica lo que hemos puesto ahí, sabremos si funciona o no. En mi caso hay dos grandes metas que se dividen en pequeñas metas y que cada uno tiene un número de objetivos. Es súper poco probable y poco responsable hacerme cargo de todas esas cosas que mapié de una. Hay que ser responsable con eso y hay que saber con qué empezar. Por eso estoy ocupando la matriz de prioridad de Eisenhower. Se le atañe esta herramienta a este hombre que fue el general de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Fue dos veces presidente de Estados Unidos y era conocido por su inflexible capacidad de priorización. Esto nos va a permitir saber qué hacer ahora mismo, qué tenemos que planificar más adelante, qué cosas podríamos pedir ayuda. Las cosas que mapeamos, pero en realidad hay que eliminar. La matriz de Eisenhower funciona con dos ejes. En el primero está la urgencia y en la segunda está la importancia. Yo voy a pesar cada uno de mis objetivos en su nivel de importancia y urgencia. Y con eso sabré con cuál empezar primero. Y para que esta tarea sea mucho más objetiva, aquí tengo los dos ejes y a cada uno le puse un número del 1, 2, 3, 4, 5. En el eje de la urgencia pondré 1 si el objetivo no es tan urgente o le pondré el número 5 si es verdaderamente urgente. Y eso mismo haré con el eje de la importancia y lo podré mapear. Con esta forma no me cescaré en la posición que yo ponga el post-it en el gráfico, sino que sabré de antemano mi nivel de importancia y urgencia de cada uno de los objetivos. Uno de los objetivos que me puse que es bastante específico, medible, alcanzable y acotado en el tiempo es dormir una hora más. O sea, actualmente estoy durmiendo 5 horas y media y quiero dormir 6 horas y media. Me siento mucho más descansado cuando duermo arriba de 6 horas. Entonces, en realidad, esto es súper importante. En verdad, esta es la base de todo el resto, el número 5 en la importancia. Y de urgencia, en verdad, siento que es bastante urgente, pero no tanto. Entonces, está entre, le voy a poner un 3,5. Es importante y la urgencia de 3,5. Entonces, como ven, este objetivo quedó en el primer cuadrante donde están las cosas urgentes e importantes. Entonces, esto tengo que hacerlo ahora ya. Esto no puede esperar. Si no fuera tan urgente, tal vez estaría por acá y estaría en el cuadrante de... Es importante, pero es urgente, por lo cual tendría que agendarlo. Voy a dormir harto, por ejemplo, un sábado, que también es válido. Si es urgente y no es importante para mí, debería pedir ayuda. Por ejemplo, en este caso, pedir ayuda tal vez sería como, no sé, comprame estas pastillas de melatonina que me ayudan a dormir. No sé. Y si esto no fuera ni importante ni urgente, debería estar con una que es básicamente eliminar. No hay que perder el tiempo en eso. Entonces, el gráfico nos ayuda a priorizar qué vamos a hacer primero y después planificar lo que haremos después. Esto es solamente el comienzo. Una vez que tengamos claro eso, hay que abordar las tareas como las startups. Desde la web 2.0 se hizo muy famoso el concepto de la versión beta. Esta versión que no está depurada, que aún está siendo trabajada, que incluso puede tener errores, que incluso puede funcionar no tan bien. Pero aún así se lanza al mundo para lograr y levantar feedback. Esto es abordar las tareas Producto Mínimo Viable o MVP en sus siglas en inglés. ¿Cómo podríamos usar este approach a los hábitos, a cambiar formas de ser, a trabajar en nuestras identidades? Claro, nosotros no estamos desarrollando un producto, estamos tomando acciones. Lo primero que podríamos hacer es tomar la primera acción mínima viable. Siguiendo con el ejemplo de dormir una hora más, tal vez mi primera acción mínima viable es acostarme antes de las 12. O tal vez levantarme un poco más tarde o... Pero la idea es buscar cualquier acción, aunque sea muy pequeña, que me ayude a lograr la meta que me puse acá. Porque al final el gran objetivo no es dormir más de X horas de un día. El objetivo de dormir un poco más está bajo la meta de ser más responsable conmigo. Cualquier pequeña acción, aunque sea muy pequeña, me está ayudando a lograr ese objetivo. Y con eso ya tenemos todo. Y el último paso para cerrar ya este proceso es registrarlo todo. Todos los cambios que vamos a hacer y los resultados que eso provoque, los vamos a anotar para saber si estamos teniendo éxito o no. Este proceso es cíclico. El testeo en verdad se vuelve una nueva etapa de investigación. Se está investigando el nuevo viaje que se está emprendiendo. Recuerden, chicos, la única diferencia entre la escena y la ciencia es escribirlo abajo. Yo siento que con eso tienen todo listo para empezar en marzo. Así que esos chiquillos, yo ya tengo mi afinidad, ya tengo las herramientas con que voy a registrar esto. Pero yo por lo menos ya empecé con esto hace mucho rato y lo estoy registrando todo para saber, para ver qué cosas cambian, qué cosas no. Voy a hacer como un poco la primera retrospectiva de este nuevo viaje en junio. O sea, en verdad me puse en metas grandes porque necesito hacer grandes cambios. Muchas gracias por su atención. Revisen estos videos. Por favor, si tienen alguna duda, no duden en preguntarme en Instagram, en Twitter o en los comentarios de este video. Y nos vemos pronto. Tenemos que hablar también de cómo va a seguir este vlog. Este vlog también es una parte de mis objetivos. Así que eso. Tenemos que hablar, chiquillos. Tenemos que hablar.